TRIÁNGULOS RECTÁNGULOS Te cuento algo, dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama TRIÁNGULOS Si vos ingresás te vas a encontrar con cientos de problemas de aplicación y además todo lo que hay que saber para resolver un triángulo rectángulo Mirá, resulta que acá hay una serie de sierras y la más alta tiene una altura de 525 metros sobre el nivel del mar Y la ciudad que está próxima, en la ciudad de Ayacuchoes, se encuentra a 74 metros de altura sobre el nivel del mar Resulta que si desde esa ciudad miramos la punta del cerro con un ángulo de elevación de 0 grado 29 minutos 2,67 segundos Yo quiero saber qué distancia se debe recorrer desde ese punto de observación hasta la sierra Bueno, lo hacemos primero, más que nada, figura de análisis Vos fijate que si vos te dicen que hay una sierra, qué sé yo, que tiene una altura sobre el nivel del mar de 525 metros Y bueno, acá hay un observador que está, esto es el mar, la ciudad está a 74 metros sobre el nivel del mar Y acá hay un observador que está mirando la punta del cerro con un ángulo de elevación que ya te lo puse acá Vamos a llamarlo quita Bueno, ahora, por favor, la figura de análisis Mirá dónde va a estar el triángulo rectángulo, a ver si lo puedo marcar Si tengo algún colorcito, te lo marco con colorcito, para que se vea el triángulo rectángulo, ¿no? Acá está el triángulo rectángulo Mirá, ahí está ¿Viste el ángulo de elevación qué es? Vos estás ubicado así mirando el horizonte, levantás la vista y ahí tenés Si nosotros queremos hallar qué distancia hay desde los puntos de observación Suponte a la cima de la sierra, qué distancia hay que recorrer acá X, vamos a llamarlo A ver cómo lo hacemos Mirá acá tenés tu triángulo rectángulo Tiene un cateto opuesto Que lo podemos medir, a ver, para que hacemos cuentas Porque vas a tener que restar Los 525 metros de alto Con los 74 metros de alto de la ciudad Hacemos 525 Restado 74 Y el cateto opuesto Al ángulo es de 451 metros Este, ¿ves? Y tu incógnita es Esta distancia Suponte que vos quieras recorrer de aquí hasta la cima Bueno, mira vos En este triángulo rectángulo tenés como dato el cateto opuesto y querés la hipotenusa ¿Qué relación hay entre... ¿Qué relación trigonométrica hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo? El seno El seno de un ángulo En este caso el seno de 0 grado 29 minutos 2,67 segundos ¿A qué es igual? Es igual al cateto opuesto que mide 451 metros Dividido la hipotenusa que es mi incógnita Bueno, la hipotenusa pasada multiplicando y al seno del ángulo dividiendo Y te va a quedar que X es 451 metros Dividido el seno De 0 grado 29 minutos 2,67 segundos Bueno, vamos a sacarlo 451 dividido El seno ¿De qué ángulo? Es 0 grado Después introduzco 29 minutos Y por último 2,67 segundos Y esto me da un total de 53.381 53.381 Coma... 61 ¿Cómo se va a ponerle? Metros, ¿no? Bueno Suponete que yo quiera sacar esta distancia Esta distancia que quiero suponete ¿No? Que se yo Bueno, ahora Si quiero esta distancia Miro el triángulo y digo Tengo el cateto opuesto Y quiero el adyacente Desde el cateto opuesto al ángulo ¿No? Que me dan como dato ¿Qué onda entre el cateto opuesto y el adyacente? La tangente La tangente De 0 grado 29 minutos 2,67 segundos Es igual al cateto opuesto Dijimos 451 metros Dividido el cateto adyacente Lo llamé I ¿No? Bueno Pasate la I multiplicando La tangente dividiendo Y te queda que I es 451 metros Dividido la tangente De 0 grado 29 minutos Y 2,67 segundos Hagamos cuentas Hago 451 Dividido La tangente Y acá le vamos a poner el ángulo Que es 0 grado 0 grado 29 minutos Y 2,67 segundos Gente linda Esto da 53,379 metros 53,379 Y con coma Sí Con coma 70 metros Bueno Espero Espero haber sido claro Espero haber sido útil Gente linda Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias.